Y de mis amigos, a mi amor y a mis padres dije adiós Tu la chulino había testigo, mi pena los ojos solo yo Diecisiete sueños por alcanzar, diecisiete mujeres que con su música Transforman el escenario en un paraíso terrenal Tu la jugaba muy bien, jugábamos jamás, no sé dónde seguí Fue el héroe más grande y te fui muy bien No quiero estar sin ti No quiero estar aquí, me falta el sueño Soñadora 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 Gracias a Dios Soñadora 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!